Cuatro necesidades que tienen los hombres mucho más fuertes que el sexo. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte cuatro cosas que son mucho más importantes para los hombres que el sexo. Así que te recomiendo que te quedes porque si cumples con estos cuatro aspectos, ese hombre caerá perdidamente enamorado de ti. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Erróneamente tenemos la creencia de que una de las cosas más importantes para los hombres es el sexo. Y sí, por supuesto esta es una de las características que más disfrutan. Sin embargo, no. Esta característica por sí sola no es lo suficientemente fuerte como para que un hombre decida elegir a una mujer simplemente porque le brinde esta parte. Y esto es porque realmente lo ven como una necesidad básica, como una necesidad biológica, pero ellos son perfectamente conscientes de que el sexo sin las características que te voy a mencionar no es nada. Quería dejar claro este punto porque actualmente en las nuevas generaciones muchas mujeres, sobre todo las que están siguiendo este patrón de la mujer empoderada y de la mujer que puede hacer lo que se le venga en gana con su cuerpo prácticamente al igual que los hombres, son las que tienen la ideología de que mientras hagan bien esa tarea, eso bastará para que un hombre quiera permanecer a su lado. Y eso no está más errado y más lejos de la realidad. Ahora, este video va más enfocado a las mujeres para que entiendan estas características, pero me gustaría mucho que si eres hombre y te encuentras en este video, lo veas hasta el final y nos comentes en la parte de abajo si estás de acuerdo en que ustedes valoran mucho más las características que les voy a compartir, aún más que el sexo. Y habiendo dicho eso, ahora sí, vamos al número uno. La aceptación. Para un hombre es sumamente importante sentir que es aceptado por su pareja o por la mujer que le atrae. Y al decir sentirse aceptado es que realmente lo apoyes y lo respaldes en sus decisiones. No únicamente en decirle, ay sí, yo te acepto tal cual eres, con todos tus defectos, con todas tus virtudes. Sí, sí, sí. No, para ellos el sentirse aceptados es precisamente el que confíes en ellos y el que se los demuestres. Si él va a tomar una decisión es que tú lo respaldes y le digas confío en ti, confío en tu criterio y en que puedes lograr eso que quieres. Porque así como hay hombres que les encanta endulzarle el oído a las mujeres, también hay muchas mujeres que disfrutan mucho endulzar el oído de los hombres, pero que realmente no siguen con lo que dicen. Porque muchas sí dicen, ay sí, yo te apoyo, sí, ajá, todo de dientes para afuera. Pero al momento de que ese hombre está actuando para hacer lo que dice, comienzan a meterles miedo de que no, no vas a poder hacer esto. Mira yo que tú lo pensaba mejor, mejor deberías hacer esto, esto, esto. Y comienzan a decirles qué hacer y no tienen una idea lo frustrante y lo negativo que esto es para un hombre. Porque para ellos esto significa como si quisieras arreglarlos. Y la verdad es que muchas veces esto simplemente es un error de comunicación. Porque a veces las mujeres tenemos la necesidad de expresar todo lo que pensamos y si nos sentimos preocupadas porque no logre algo, ahí vamos a decírselo. Y eso ellos lo toman como que no confiamos en su capacidad o en que pueden lograrlo. Así que ante todo, aceptación. Confía en él y transmítele esa confianza de que crees que puede lograr lo que quiere. Número 2. Respeto y aprecio. El respeto va muy de la mano con esto que te acabo de mencionar. Y es que si un hombre siente que tú estás confiando en su capacidad para conseguir las cosas y para hacer lo que dice que va a hacer, él se siente respetado por su mujer. De hecho, esta característica va más allá de la pareja. Comienza en la pareja, pero eso le ayuda a los hombres a que otros hombres los respeten. Si se encuentran en una reunión y los amigos de tu pareja se percatan de que tú como mujer respetas a tu pareja, lo apoyas, lo respaldas y no le dices qué hacer, eso les transmite a sus amigos que él está haciendo las cosas bien y que es un hombre respetable. Por ende, ellos también comienzan a respetarlo. Sucede exactamente lo mismo con personas desconocidas. Para ellos es de suma importancia ganarse el respeto de las personas que están a su alrededor. Y junto con el respeto también les mencioné el aprecio. Se los mencioné juntos porque el aprecio por sí solo, si tú no respetas a tu pareja y no le demuestras que confías 100% en él, dejándolo que lidere y que conecte con su energía masculina, haciéndole saber que confías plenamente en él, esto realmente le transmite que lo quieres y que no estás bluffeando al decirlo. Porque si únicamente eres una mujer que eres muy mimosa, muy cariñosa, pero todo el tiempo está buscando decirle qué hacer, cómo hacer las cosas y que no lo apoyes en las decisiones que quiere tomar, de nada servirán esas muestras de cariño. Número 3. Liderazgo. Como te dije hace un momento, para los hombres es muy importante mantenerse conectados con su masculinidad y puedes ayudarlo muchísimo dejando que lidere en la relación. Este es uno de los problemas actuales que vemos mucho a raíz del feminismo radical porque las mujeres siempre quieren llevar la batuta en las relaciones, en el trabajo, en todo. Y en el trabajo no está mal si así lo requiere y tú tienes un puesto que necesites liderar. Por supuesto que tienes que hacerlo. Sin embargo, si llevas esa parte también a tu relación y no permites que tu hombre lidere, entonces será muy fácil que constantemente estén chocando porque el liderazgo es una de las partes naturales de la energía masculina. Y una vez más, si permites que lidere, con esto le estás demostrando la plena confianza que tienes en él y cuánto lo quieres, lo cual significará muchísimo más que otras cosas, te lo aseguro. Así que si no lo has probado, te recomiendo que lo pruebes. Permite que tu pareja tome el liderazgo y deja que él planee las cosas. Confía en sus decisiones y verás cómo las cosas mejoran en su relación. Y número cuatro, pero no menos importante, conexión emocional e intimidad. Y con esta última parte no me estoy refiriendo únicamente al sexo. De verdad, erróneamente las personas creen que el hombre simplemente ve el sexo como sexo y nada más. Y la verdad es que no es así. Para ellos también es muy importante el crear una conexión con su pareja para poder disfrutar aún más de las relaciones. Y para crear esa conexión, ellos tienen que sentirse afines con su pareja. Tienen que sentir que tienen valores similares, que tienen una mentalidad que hace clic, o sea, que realmente se entienden y que son afines en su futuro. O sea, que pueden caminar juntos de la mano. Cuando un hombre siente tu apoyo en todas estas características que te acabo de mencionar, el nivel de confianza que le transmites es mucho más grande. Cuando tú le demuestras con hechos todas estas cosas que te acabo de comentar, eso es prácticamente como si le estuvieras dando un elixir de amor. Literalmente. Quedará obsesionado contigo. No me lo creas, pruébalo por ti misma y verás cómo tu relación mejora de la noche a la mañana porque de verdad parece magia. Pero si aún no tienes una relación con esa persona y él ve estas características en ti, te puedo asegurar que quedará perdidamente enamorado de ti. Así que bueno, amores, espero que hayan disfrutado de este video. No dejes de comentarme en la parte de abajo qué opinas al respecto y por supuesto, si quieres agregar cualquier cosa, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima mis mechoncitos. Bye.